Aquí estamos en Granada en un ambiente incomparable en la Peña La Platería que con mucho cariño nos han cedido este espacio y estamos con un invitado muy especial y que creo que la guitarra flamenca de hoy es la representación de lo que estamos viendo de Granada Estamos con un guitarrista de un linaje maravilloso al que admiro mucho y Juana Bichuela Nieto, qué alegría tenerte aquí con nosotros Gracias a ti mi virtud por tenernos ese cariño y la admiración con las palabras que has dicho Mira Juan, me imagino que la mayoría que está aquí viéndonos, escuchándonos te conoce, pero para el que no te conoce, ¿quién es Juana Bichuela Nieto? Pues yo soy una persona muy introvertida en el que le gusta mucho reír, sobre todo reír Me gusta coger la guitarra de vez en cuando, de luna a miércoles Y sobre todo en verdad disfrutar de mis amigos, disfrutar de mis compañeros y aprender de este arte llamado flamenco Y para ti, ¿cómo sientes lo de llevar Granada en tu guitarra? Es algo, yo qué sé, a veces las cosas de pronto se idealizan o se ponen un poco románticas ¿Pero para ti tiene algo místico de que cuando tú vas, tú llevas Granada contigo? Yo la verdad que sí, que desde que me despierto me siento Granada y no, total, porque de ahí viene toda mi familia Y siempre hemos tenido el sonido de los lauses, de árabes de aquí, de las bandurrias, de todo ese estilo, de la zambra Entonces pues sí, sí me identifico en ese, en esta tierra, ¿no? Y para ti, el ser habichuela, ¿eso es algo que te da, de alguna forma te pesa o te da fuerza? Porque tiene que ser un poco, ah, qué guay, ¿no? Venir de aquí, pero a la vez, ¿eso es algo que sientes un poco en tus espaldas? ¿O es algo que realmente tú piensas en eso y te alimenta y te tira para arriba? Al principio sí, no, al principio era todo el respeto sobre lo que había hecho de música la familia Entonces ahora lo que intento es disfrutarlo, ¿no? Porque como siempre estás con un cargo más, el cargo de todos los días estudiar y todos los días estás en eso Sobre todo contar un mensaje que sea lindo, que sea, que tenga educación Porque la educación en la música es muy bonita Y da el abrazo musical que uno sienta dentro del respeto a este mundo Y para ti, por ejemplo, en la forma de tocar hay cosas así puntuales que tú digas Esto es habichuela Hay algo que es como una seña o tiene más que ver con un sentimiento También veo mucho el respeto al cante, a la sabiduría, al acompañar Pero me encantaría que me lo contaras tú ¿Qué sientes que es para ti lo que es en el toque en concreto, esa herencia? Pues yo me acuerdo de mi abuelo, sobre todo de ir con cinco añitos, seis añitos a los festivales Y verlo a acompañarnos y quedarme bobado, ¿no? Porque siempre era como el escudero del cantado, como de ser, ¿no? En este caso, ¿no? Y a veces veía como contando menos se decía más y le daba la puerta grande al cantado Y esa puerta grande al cantado yo creo que hoy día no se le da mucho Porque somos un poco más pretenciosos, puede ser, no sé lo que será en esto Y yo pienso que si quieres ser guitarrista, solista, tienes que tocar solista Y contarte lo que tú quieres contar Si hay acompañamiento al cante, tienes que cederle todo a él para engrandecerlo Entonces sí he visto a mi abuelo mucho respeto He visto mucho respeto por el arte y sobre todo por su sonido, por sus ligadillos Por sus rajeos, por su forma de contar, ¿no? Se le notaba la nobleza Claro, a tu abuelo esa nobleza es como, yo qué sé, cuando de pronto tú escuchas a Tomás Pavón Y se le escucha la nobleza en la voz A él se le escuchaba la nobleza en su forma de acariciar, ¿no? Sí, es verdad Tenía esa dulzura En los ojos y en la expresión del arte se ve la nobleza de cada persona Oye, Juan, me encantaría que me dijeras una característica, por ejemplo, de Luis, de Juan y de Pepe Una cosa de cada uno que a ti te haya enamorado Del toque de cada uno Porque yo la verdad que soy fan de los tres Sí, sí, sí Pero a la vez los tres son muy diferentes Siendo habichuelas tienen improntas y formas de sentir Es verdad que las tres son guitarras muy, muy, muy hondas Muy flamenca, ¿no? De que no pasan desapercibidas Pero, ¿qué te ha enamorado de cada uno? Hombre, del tío Luis no lo conocí La verdad que cuando se fue no estaba yo todavía O estaba muy pequeñito, no lo recuerdo Pero de los vídeos que he visto del tío Luis Esa manera de rajear De la pulsación Esa pulsación tensa De contar una verdad muy absoluta, ¿no? Sí El tío Pepe, pues El sonido tan flamenco Esos bordones que son campanas de la Torre de la Vela, como yo digo Sí, sí, sí Y el abuelo era miel Era dulce, ¿no? Era una cosita de De mucho cariño De mucha sensibilidad De contando solo a una notita Cuerda pelada o lo que fuera Te dejaba un silencio Que te dejaba Un arco iris de colores Qué bonito Es curioso lo de la cuerda pelada Porque al final tú te pones A analizar las escuelas de toque Por ejemplo, hablando con Dani de Morón O con el cabeza Se vuelve mucho a lo que Como al origen, al toque barbero Realmente al pulgar la cuerda pelada Al contar cosas con elementos sencillos Aunque es verdad que la guitarra flamenca Es casi deporte de alto rendimiento Pero muchas veces cuando vuelves Al sentimiento Se vuelves a ese tipo de esencia ¿Te acuerdas de eso? Porque claro, si es que Lo que hemos dicho Lo menos está a lo más Y al final todos tenemos que mirar Para atrás Para caminar un poquito Para adelante Es que si no se mira para detrás ¿Cómo vas a caminar para adelante? Eso es Manolo me acuerdo Cuando estudiaba con él Él contaba la diferencia Entre ser novedoso Y ser original Porque él decía Bueno, novedoso puede salir algo Algo nuevo Y eso como viene se va O sea, pero lo original Es decir, es la propuesta Desde el origen Y ya para eso Eso se hace a fuego el texto Es que lo que digan los maestros Va a misa Porque furaté Porque en ese caso Vivir De una guitarra Como ellos han vivido Por y para Sí El respeto De De la música Española Que es la La flamenca Y en este sentido ¿No? Pues Lo que digan ellos Nosotros ya estamos En puru llena Como yo digo Acostados ¿No? Oye Juan Y aparte De lo que es tu familia ¿Qué artistas Tan marcada A ti la pauta En la música? Pueden ser Incluso flamencos Y no flamencos Los artistas Que de pronto A ti te pusieron En una dirección Es que Ha habido mucho En verdad Fito Habido muchos Muchos que Desde pequeño ¿No? Porque yo Mi padre tenía Un barecito ¿No? Donde acudían Muchos flamencos Y flamencos Y maestros ¿No? Sí Entonces yo De pequeñito Yo veía que mi padre Pues toca la guitarra También Pero no se ha dedicado Profesionalmente Pero De ver En la cueva de mi padre Cuando venía Enrique Morente Veía desde Camarón Venía desde Paco de Lucía Veía O sea Los veía todos tan cercanos Teniendo 4 o 5 años Que yo lo veía como Como el que ve El cielo para arriba Todos los días ¿No? En ese sentido ¿No? Nos despertamos y miramos Pero claro Yo veía eso Y eso era un sueño ¿No? Pero no me llamaba la atención Mucho No lo dimensionabas No Me gustaba la percusión Tocaba la percusión Tocaba lo que fuera Me gustaba otra música Me gustaba Michael Me gustaba Jimmy Hendry En esos entonces Porque yo Me gustaba la música En general ¿No? Sí Y claro Todos más marcados Pero ya de ver En el bar de mi padre Al maestro Paco Al maestro Enrique A todos Toda esa gente Ya me impresionó Claro Cuando vi a Paco Estaba ahí No se le veía la mano De la velocidad Y todo eso A un niño Pues creo que es lo que le sorprende Claro De marca Esa dimensión Esa dimensión Tan grande Qué bonito Qué bonito Oye Juan Y tú Cuando tocas la guitarra ¿Qué buscas? ¿Tienes algo? Qué sé Ya bien sea A la hora de pensar Por ejemplo En un disco En un concierto O simplemente De Tú decir ¿Qué es lo que buscas Juan Abichuela Cuando coge la guitarra? Pues Pensamos en En vivir En comer En En lo que Humanamente podemos Todo humano Que se dedique A un arte Y Sobre todo No faltar El respeto A este arte ¿No? Y Ser leal La lealtad La humanidad Intentar buscar Ese cariño Tan bonito Que el flamenco Que te Que te pone los vellos de punta Y muchas veces Cuando ves O escuchas A un compañero O escuchas una cosa Y dices Qué cosa más bonita Pienso que Necesitaría decir Más ole Al tiempo Que vivimos hoy Sí Que menos Palmadita En los brazos Ya Para ti Es un poco La lealtad También En la guitarra Claro Decir Si alguien Hace un trabajo Bonito Y alguien Hace una cosa Que está más o menos Eso Hacerlo Sabernos Porque estamos en un mundo Que estamos muy callados Estamos muy mudos Yo creo que son muchos Conflictos internos ¿No? Porque cuando Tú estás tranquilo Con lo que haces Yo creo que tú eres capaz De alegrarte De corazón Por el compañero Total Es que si no te alegras de él No te va a alegrar ni de ti Eso es Es lo mismo Si no te alegras de él Si no estamos bien ahora No vamos a estar bien en media hora más Exactamente Claro Oye Juan Y si yo te hablo Por ejemplo De Técnica Armonía Ritmo Composición Expresividad ¿Con qué te identificas más? ¿Hay algo que tú busques Con 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 más intención? Pues un ramillete De termosura Que me gusta a mí Que para eso está ¿No? Porque No es lo mismo tener Un 6i jack Que un Mercedes En estabilidad ¿No? Que es la técnica ¿No? En ese sentido Y tener una buena técnica Y una buena cosa Pues Tiene un vehículo Para poder contar Tu mensaje mejor Claro O intentar Simplificarlo De una manera Que tú quieras Agrandarlo Donde Parezca fácil Sí Que no es fácil Claro Entonces buscar Todo eso Reunir todo A mí me gusta Intentar Que lo Que sepas un poquito Por donde va La vaina Como yo digo Sí Y tú por ejemplo Ya un poco más Más para los guitarristas ¿Tú tienes alguna Así rutina De estudio Como tu cotidianidad Con la guitarra? No te hablo ahora Porque yo sé Que has sido padre Y eso revoluciona todo ¿No? Pero Pero antes De que estuviera Tu niño Y todo eso Yo qué sé Tenía como Tu método Tu sistema Que te funciona Sí O eso es Cada día diferente Bueno Ahora ya sí Pero antes sí Antes era como ir al gimnasio Porque estamos hablando De músculos y tendones Entonces Si tú lo ejercitas Y lo pones Un poquito fuertes Pues Te Puedes agarrar La guitarra De una manera Que tú intentas Cogerla con Con esa precisión A veces Estás muy preparado Y otras veces No enganchas ni la cuerda Que eso Es lo que nos pasa Creo que Que a todos ¿No? Pero Claro Sí Me ponía mi rutina Ahora La verdad que no Ahora ya Te leía a tocar ¿No? Y lo que sale Y lo que Sobre todo cuando hay un concierto Si te preparas De una manera Que Que lo intentes Llevas todo más a cabo Con tu metrónoma Con tus cosas Claro Y por ejemplo En ese aspecto Tú eres muy Autoexigente O sea por ejemplo Si estudias y sales bien Tú dices Ole ¿No? Que me alegro Pero cuando las cosas No salen como tú quieres ¿Te machacas mucho? Yo cuando Me tiraba tantas horas Porque ahora ya no te tiras Tantas horas Sí Pero Sí Siempre Cerraba la puerta Disgustor Y siempre la cerramos Yo creo que esto No es una cosa donde O lo mismo Cuando te pasas en el estudio Y grabas algo Como decía el maestro Paco Un día me gusta Y al día siguiente No me gusta Claro estoy bailando Y esto que es Y es que Eso es Eso es Vamos Es que es Así Pero yo creo que es verdad Como decía el maestro Que la primera toma Y la primera cosa Que te ha llegado así No hay otra repetición Pero es verdad que pasa Que en el mundo De la guitarra Es más que en el cante Y en el baile Hay una exigencia brutal Sobre todo Ni siquiera es que nadie Te tenga que exigir a ti Es que uno mismo Tiene un Un nivel De cómo se supone Que hay que hacer las cosas No sé si tiene que ver Un poco con la herencia De Paco Tan brutal Pero es como que Nunca estamos satisfechos Es como Insaciable Y eso a veces Es verdad que te puede Psicológicamente Te puede dañar un poquillo Claro La guitarra Te la tienes que tomar De una manera Que no te coma Tampoco la moral Ni tampoco entre En una depresión gorda O entre En una ansiedad Porque claro Todo el que está Encerrado Tanta hora O intentando disfrutar De esto Si lo sabes disfrutar Bien Si no lo sabes disfrutar En verdad realmente Tómatelo de otra manera Porque si no Es tu salud Estamos hablando De tu salud también Salud mental Salud Los mismos nervios Te traicionan Las mismas cosas O llegar al concierto Y dicen Pues mira Me va a salir bien Me va a salir mal Ya como vayas con eso Ya No sabes por dónde Va a venir el toro Es verdad Qué bonito eso Porque yo intento Siempre por ejemplo En el canal Y a los alumnos Y todo eso De poner El centro siempre En disfrutar Porque realmente Te das cuenta Que si disfrutas Al final tocas mejor No es que tú digas Disfrutar Ah vale Vamos a olvidarnos De la técnica No, no es eso Tú trabajas tu técnica Tú trabajas tus cosas Pero incluso el disfrutar Aunque estés solo en casa Estudiando Ya tienes que alimentar eso Porque luego es verdad Que si lo alimentas en casa Luego lo comunicas A la gente No sé cómo lo sientes tú eso No, tocas con alegría Se nota Tocas con tristeza También se nota Así que eso Es un motor Como yo digo Si el que canta con alegría Se le nota cantar con alegría Hay otras veces Que cuando cantas con pena O tocas con pena Porque te ha pasado una cosa Llega un término De aquí Que te Que ahí Muy difícil Cuéntame un poco Después del colegio Después del colegio Me acuerdo Me puse en un barconcito Que tengo en el Sacromonte En una casa Y me puse Y me puse a tocar Y yo veía Enrique Que pasaba Y esa misma noche Se fue a hablar con mi padre Y le dice Que me llevo al niño a Nueva York Y dice Mi padre ¿Cómo te lo vas a llevar? Que está muy lejos Hombre Que eso no está en el Arbicín Porque ellos hablaban Claro Ellos tenían su código Su cosa Y me lo llevo Que Quiere luchar por el flamenco Y creo que Que lo vamos a llevar Bueno Total pues Para mí una alegría ¿Cómo fue? Alegría y miedo a la vez ¿No? No Una alegría muy gorda Pero claro Ahora venían los ensayos Venían las cosas Y ahí es donde ya venía La preocupación Bastante Fuerte ¿No? Porque claro Enrique se pegaba 14, 15 Temas Que eran Cante Javegote Milonga La caña Lo más grande O sea Todo lo más La serrana Claro Te puso las pilas rápido Me preguntaba Juan ¿Has tocado una vez por serrana? Digo Sí una vez la platería Es verdad Que le toco una vez la platería A Curro Andrés Y tal Lo otro Dice Pero bueno Pero vamos a ver Pero no sabía Es verdad Estaba empezando Y lo único que quiere Como ahora sigue empezando Porque todos los días aprende algo Sí Pero lo que quería era Saber Por dónde tiras con él ¿No? Y claro Íbamos a Nueva York Y era Donde se hacía El Museo de Picasso Estábamos allí Que no era Yo veía Nueva York Todo iluminado Un niño Claro Flipándonos Y todo eso Lo que pasa Que yo me metía en el hotel Antiguamente Teníamos los aparatitos estos Que eran las colas Cintas pequeñitas Sí Donde grababas Todas las cosas Y yo me llevaba Más o menos Todos los cantes Que eso Y empezaba a acompañarlos encima Tal o otro Donde iban las cosas Pero claro Enrique era Así en una cosa Y en el En el teatro Era otra cosa Que te daba otros tonos Que ya tenías que buscarte La vida ahí Y fue una experiencia Muy bonita Enrique Todos los días Me daba un disco Mira te voy a contar Una cosa que me hacía En el estudio Porque después Pues no íbamos a grabar Muchas noches Y yo salía a las 5 O las 6 de la mañana Todos los días Sí Él era nocturno también Sí Salíamos a las 5 O las 6 de la mañana De grabar Sí Y todos los días Me daba un disco De Aurelio Me daba un disco De Juanito Mojama Me daba un disco Todo O sea Una antología Que tenía Enrique Que era increíble Y claro Y al día siguiente Me hacía como unas preguntas De qué me había parecido El disco Que tal esto Y es verdad Todos los días Te estaba instruyendo Vamos Y hubo un día Que no me acuerdo De quién Creo que era de Chacón O algo Sí Y me dice ¿Qué te parece El tercer tercio De la malagueña? Digo muy bonito Dice Pero si eso tiene dos letras No hay tercio O sea La tercera letra Y era para ver Si yo ya me la había escuchado Digo Estaba muy bonita Está el otro No, no, no Tiene dos letras Tiene que ir al convento Otra vez Y ahí eso Te hacía exigirte Para que no te pillara Otra vez Tú Claro Y claro Cada concierto Era un mundo O sea Es verdad que yo he escuchado De muchos guitarristas Eso de No podía relajarte Ni un momento De pronto te tirabas Lo que tú dices Y tú dices Ay, qué acorde Y una de las primeras veces También Claro Porque ya Te va a Nueva York Va a lo que sea Sí Pero cuando ya Sabes que tienes que ir Que en Madrid Que el Escorial Que ve ese pedazo de teatro Lo que metía Enrique Y hay un momento En el que le digo Enrique Digo Maestro No puedo salir a tocar Dice No, mira Juanito Porque he hablado Juanito Tienes que coger Y me ha dicho Que la guitarra Tiene un acople Mira a ver Total Yo estaba con mi vaquerito Con mi zapatilla Y le dije al Enciende las luces Ya empezó el show Y salí a tocar Con mi Con mi zapatilla Para que me quitarase miedo O sea Me dijo que La guitarra acoplaba Salí Y Y ya empezó el show Ya no te puedes bajar La cara más blanca Con una pared Y ya está Pero así Así Cosas Como esas 500.000 ¿Y qué te lleva De aprendizaje De toda esa experiencia? Pues muchísimas cosas ¿No? Porque Me Me trato como un hijo En En muchos aspectos ¿No? De consejos De A nivel del cante Pues tú Fuérate un niño Que Con 15 años Te empiezan a decir Todos los cantes Más o menos Que te lo Empiezas a cantar Y como Con una Tan cercano Tan Tan de eso Que te lo No sé Con un cariño Que no te puedo decir palabras Que De acuerdo de él Me emociono Porque sí Es como un abuelo Como un padre Como un Como un padre Como un padre También Porque claro Mi padre y él Han sido como Como hermanos ¿No? En ese sentido Y claro Yo iba ahí Y ya después Tenía Cuando iba A algún concierto Estaba mi abuelo Mi abuelo Entre bastidores A la izquierda Y ya tenía a Enrique Y ya decía ¿A quién miro? A Enrique A mi abuelo ¿No doy el tono? ¿No doy el tono? ¿Me voy de aquí? ¿Me escondo? Y todo ese tema De la responsabilidad ¿Cómo lo llevabas bien? ¿O pasaste mucho tiempo Así agobiado Bueno, sí De sentir que no dabas la talla ¿No? Porque a veces me imagino Que casi todos los flamencos O en el arte O en cualquier experiencia Se crece Y se llega a la maestría Cuando También pasa mucha fatiga ¿No? De decir Pero es que Yo todavía no No doy lo que hay que dar Como que Esa angustia de Que eso se pasa muy mal Yo me puse malillo Del estómago Y todo En eso Y yo paré O sea Con Enrique En ese sentido Porque me puse Los nervios Se me iban Todo al estómago Y después Tuve un mes y pico O dos meses Bastante Fastidiado De ahí Del estómago De los nervios De claro Quiero o no quieras Es que esto Te lo tomas Como una responsabilidad Tan grande Que te atrapa ¿No? Sí Donde ya tienes Cadena perpetua Con la guitarra No tienes salida Dice No es que ya no voy a tocar más Porque no quiero Porque todo esto No Ya tu subconsciente O lo que sea Ya no te deja Claro No te deja vivir Claro Y tu aprendizaje Y tú vivir sin ella No puedes Tampoco Claro Claro Y de alguna forma Quizás un poco La salida O el aprendizaje Eso ha sido Uno el disfrutar El aprender a salir A disfrutar Sobre todo ahora sí Disfrutar de todo esto Disfrutarlo Porque si no Si estás siempre Con los nervios Con la cosa Con la responsabilidad Hay que tener la responsabilidad En su justa medida ¿No? Sí Porque si no Esto te va comiendo Qué bonito Que me encanta Que lo hable así Tan sincero Porque la gente Cuando estamos cogiendo Una guitarra Cuando estamos Todo eso Claro que hay Hay mucha hora Y mucho respeto Por detrás Pero hay que tomárselo Más divertido ¿No? La vida tiene que ser Mucho más divertida No tiene que ser Todo tristeza Y todo amargura Y todo No Sonriente Alegre Y estamos aquí viviendo Eso es Es que es importante Compartirlo Y justamente Parte de la idea Del podcast Y de un poco Intentar hacer Entrevistas de compañero A compañero Es ahondar un poquito Más en cosas Que a veces No es que se quieran Esconder Pero directamente No se hablan Y es importante Porque luego Tienes mucha gente O chavales Por ejemplo Que están empezando Y que a veces digo Estará mal Que me sienta nervioso O estará mal Que me pesa la responsabilidad Tendría que hacer otra cosa Y a veces te das cuenta Que es un conflicto Que tienen Desde el más grande Hasta el que está empezando Y es bonito saber De que en realidad Uno no está solo Sino que Es apoyarnos Claro Aquí esto es un apoyo Y un disfrute Donde La primera vez que te conocí Fue en el homenaje A Carmelita Montoya Y te acuerdas Que por poco El pele me saca Eso que decía Ah Que a los dos Te acuerdas Que dijo Ustedes me vais a tocar Por soleado Y en ese momento Decía Ah que guay Pero me cago Yo te escuché tocar Yo te escuché tocar Que no te había escuchado tocar Y yo Me salí verdad Que estuve hablando Con Rafael Con el maestro Rafael Riqueni Digo No veas como toca ¿Quién es? Digo Es como toca Que alegría De verdad que sí Te admiro mucho Tienes un chaval De Chile Te admiro mucho De verdad Gracias Juan Claro Ese día por ejemplo Es lo que pasa Decía bueno Vamos a salir Decía bueno Dentro de todo Estaba tranquilo Porque sabíamos Que íbamos en grupo De guitarra Pero de pronto Que con el pele Habíamos conseguido Un montón de marzán Con Encarnet Y la verdad Que habíamos tenido Buen rollo Pero claro Tú piensas En ese auditorio Entre mil personas Y un momento Por soleada Que además La soleada del pele Siempre es un momento Ceremonial Pero bueno Al final no se dio Pero si Dios quiere Ya se dará Oye Juan Y cuéntame De tus proyectos En solitario Tienes dos discos En la calle No sé si quieres Hablarme un poquillo De ellos No sé si tienes En mente Más cositas Cuéntame un poco Si Dios quiere A principios de año Sacaré otro disco Que lo estoy terminando Ya Si Vale Y Me encerré En la pandemia La verdad Como creo que Nos hemos encerrado Todos Y Me encerré Con unos cuantos libros De poesía De Lorca Y de Jole Y Y nada Y empecé A intentar Investigar un poco Por ahí Y me llevé Mi estudito Y ahí empecé A grabar Un disco Para Lorca Porque claro Me hizo muy bien Porque venía un poco Pitu mal De varios conciertos Que me había pegado De todo esto A veces Como decimos Que a veces También tienes Ese punto Emocional bajo Que también te da La guitarra Pero que Te intenta refugiar Otras cosas Si Entonces pues Yo cuando me pongo Un poquito más Cojo un libro O cojo Todo lo que esté Relacional del arte O me voy a ver Una exposición de pintura O me voy a ver Lo que sea Pero Para intentar Imprenarme De otra cosa Que bonito Quitarte de un arte Para irte a otro arte O si no Hacer un poco De deporte O lo que sea Si Para Solivientar La cabeza ¿Tú eres deportista También? Me gustaba mucho La natación Ahora hace que no Nado desde la pandemia Porque digo Veremos si Si lleva cloro No lleva cloro Ahora está desinfectado No pero que Pero es de salir a correr Yo sí Es verdad que después De las horas de estudio Yo sí Yo sí Saray por ejemplo Me dice Pero ¿Dónde vas? Que son las once de la noche Y me pego Corro como las balas Y vuelvo Y me dice Pero vamos a ver Para desfogar Claro No hay otro Claro Oye Juan Y un tema que Bueno Parece que no tiene nada que ver Pero hoy en día Tiene mucho que ver Y yo te veo presente Y controla un montón El tema de las redes ¿Cómo lo llevas tú En tu cotidianidad? El Instagram El hecho de ser Una persona pública Porque además Tienes un montón De seguidores ¿Cómo lo gestionas tú? ¿Es algo natural O es algo que haces Porque hay que hacerlo? ¿Te mola? ¿No te mola? ¿Cómo lo llevas? El más malo de España En eso Y mi hermana me ayudaba En verdad Pero lo que Lo más gracioso De todo esto Es que Cuando ves que recibe Algunos mensajitos De cariño Que también Son Son bonitos leerlos Igual que hay bonitos No son tan bonitos Están despeinados Como yo digo Pero lo bonito de esto Es que estás cercano A la gente Y entonces Para mí No es como un escaparate Que mucha gente Se muestra como escaparate Para mí Realmente Estás con el público Cercano Y tener una conversación Juntos Sí Tener una conversación Juntos Tener La cercanía a todos ¿No? Y ya está No hay que hablar de flamenco Para tener una conversación Bonita Es como que esa figura Yo creo Del artista inaccesible Ya se ha acabado Con él ¿No? Con él Antes yo creo que era Como la sensación De que el artista No se podía alcanzar Era como un mito Y hoy en día Es verdad que con las redes Estamos todos ahí Al final Es lo más bonito Yo creo que La unión hace la fuerza Y Y la nobleza La grandeza Oye Juan Te voy a hacer Una última pregunta Antes de hacerte Un cuestionario Del guitarrista Me he hecho unas preguntas Para guitarristas Ah dale Y la última pregunta Es ¿Qué consejo le darías A tu Juan De hace 20 años? Tú y yo de ahora ¿Qué consejo le darías? Que no hubiera cogido La guitarra Es verdad Por una parte sí Y por otra parte no Pero Es que es un camino Tan bonito Y tú Y un camino tan No bonito Sacrificado Claro Es muy sacrificado Pero Ya cuando te atrapas También También Es una cosa Pero que es bonito Que toque la gente Y que tampoco toque Porque hay que estar tocando Todos los días Hay que Cuando dejas de tocar Dos o tres días Y a veces coges la guitarra Yo creo que A veces estás Relajado Ya Es verdad Es verdad mentira Todo el mundo Todos los días Ocho horas Nueve horas Sí muy bien Y a veces Dos días que te tiras Que no coges la guitarra Estás tocando Hasta relajado Estás tocando Hasta más despacio Que a veces busca eso Sí Y yo pienso que Que si le puedo dar un consejo Sobre todo Un camino de De aprender en esto Y Y ya está Yo creo que quizás Juan Lo que pasa es que Todavía los músicos O sea Como hemos hablado Un poco del deporte Los deportistas Tienen muy claro Cuando hay que entrenar Y cuando hay que descansar Y parece que los músicos No podemos descansar nunca Y yo creo que Es simplemente No saber De pronto Que si te pega ocho horas En realidad Quizás es mejor cinco O Y descansar un día O sea Yo creo que es como Ir aprendiendo más A gestionar eso De decir Vale Tenemos lo de las ocho horas Que es la cabeza Pero en realidad Ocho horas Durante treinta Cuarenta Cincuenta años Te quema Y la espalda La tiene En Maracena La tiene Pasada por Murcia La mano ya después La metes En hielo No sé Es que hay muchas cosas Donde no Donde también tienes Que cuidarte En ese sentido No hay que Ser tan agresivo En la vida En ese sentido Solo Tener tu Tu disciplina Sí Tu deporte Y escuchar tu cuerpo Exactamente Que cuando te duele algo Hay que parar Ya está Y cuando no te duele nada Hay que tomarse un vino Y reírse mucho Oye Juan Pues voy a pasar Al cuestionario Del guitarrista A ver A ver Que me contesta Vale Guitarra blanca O negra Guitarra blanca O negra Difícil Guitarra blanca O negra Pelirroja No se puede Tu postura Preferida Para tocar Pues mi postura Preferida No tengo ninguna Porque a veces Siempre estás así O cruzamos la pierna Depende de la silla Depende Depende también Los nervios De uno Que eso También influye Ya Luego la cejilla Moderna O tradicional Me gusta mucho La tradicional Usa afinador Si Luego uñas naturales Gel Porcelana Sin nada Ni aditivo Real Nada Nada Y larga O cortita Entremedia Entremedia Y taguán También Para tocar Si Yo no me echo nada O sea Es que tengo la uña Muy dura Me dice mi padre Pero hijo mío Echate Aunque sea una uña de mezcla Qué arte Nylon o carbono Me gustan las dos Las dos Si Para el momento Si Es verdad que Nylon se pasa más fatiga Para afinar Si Pero tiene una Calidez Si De hecho Después te voy a pasar Un regalito Que te he traído Si Te lo digo al final Si Bueno Esta ya más o menos La hemos hablado Ah bueno Media alta o baja Tensión Media Media ¿Eres disciplinado? Demasiado Bueno Ya lo has respondido Pero diurno o nocturno Nocturno No Un buito Un buito ¿Te pones nervioso Antes de salir a tocar? Siempre Siempre Claro Acompañar o tocar solo Las dos Las dos Y que haces media hora Antes de salir Al escenario Rezar Un consejo Para viajar Con la guitarra Que le saquen Un billete De avión O donde sea Al lado Para que no se le rompa Como a mi Muchas veces Se te ha roto Una guitarra Y una guitarra Claro A mi me pasó lo mismo Una Vicente Carrillo Eso es lo peor del mundo Partía en tres Desde Japón Si van a viajar Que Vamos Si le tienen el cariño ese Que Que la cuiden Como si Como si va con su hermana Eso es Esta es difícil Tres discos de guitarra Tres discos de guitarra Hay muchos Yo sé que es complicado Pero Pero tres hijos Y tú pienses que te cambiaron la vida Que tú dijeras Bueno la verdad Que desde pequeñito Desde las cosas que Es que claro Es que No han marcado todo Tito Es que a mi No han marcado Yo creo que a nosotros Todos De Tomatito Vicente Maestro Sanlúcar Paco Riqueni Es que Yo creo que Si te puedo decir Tres temas de cada disco Bueno Como quieras Lo que tú quieras No en el sentido Claro Pero Que te voy a decir No te puedo hablar No te puedo decir Tres discos Porque te puedo decir Tres temas de cada disco Y si te dijeras Tres maestros de la guitarra Que para ti Hombre Si decimos De la escuela de atrás Desde Serranito Manolo Sanluca Y Paco de Lucía Estamos hablando De esa Esa línea Después está Vicente Está Tomat Están todos Infinitudo Hay 500 Que no se puede Dejar a nadie Y por ejemplo Tres artistas Que te hayan marcado Aquí ya te digo Desde Como si me quieres decir Michael Jackson O sea Tres artistas en general Que te hayan a ti Dado inspiración Así infinita Para tu camino Pues mira Bobby McFerrin Sí Me ha gustado mucho Ole Ha sido Me daba mucha Me daba mucha nostalgia Escucharlo Y no entiendo inglés O sea No soy una persona que Pero yo creo que En el idioma No está La expresión esa Que la expresión Como el flamenco No le gusta a un alemán Por lo que esté diciendo Hombre Camarón Paco de Lucía Eso no han marcado Pero que por ejemplo En la guitarra Si es una cosa Que Creo que Que no está pasando Que la guitarra Es bilingüe No tiene idioma Y donde vaya Claro Se entiende A veces por ejemplo El cantado más flamenco Se va por ahí Y no se entiende Lo que quiere decir Entiende en el mensaje De expresión Entiende en la energía La guitarra es bilingüe Y no tiene idioma Total Oye ¿Y un sueño por cumplir Con la guitarra? ¿Un sueño por cumplir Con la guitarra? Disfrutar de mis compañeros Ole Qué bonito Un consejo para los guitarristas Que nos estén escuchando Que nos veamos pronto Y nos den un abracico ¿Por qué tocas la guitarra? Creo porque está llamado Esto está llamado De Dios Y es una cosa Que desde pequeñito Lo hemos visto en casa Nunca he pretendido nada Ni nunca lo pretenderé Pero sí Intentar Dar mi corazón A este arte Y tú Bueno Esto va ligado Con lo que me acabas de decir Pero ¿Cuál es tu propósito Tu misión En la vida? Pues Ve a mi niño con nieto Ve a mi niño con nieto Es lo más bonito del mundo Porque yo creo que En el flamenco Creo que disfrutar Comer Vivir Y Y disfrutar cada día De esto tan bonito Sobre todo Ve a tu nieto O bisnieto Bueno Juan Pues muchas gracias Te traí un detallito Mira De los amigos de Solera Las de concierto Yo estoy tocando Con esas obras Y están La verdad que me encantan Que bueno Yo dije a ver si me vas a decir Carbono Y ya el regalo No vale para nada Muchas gracias Pero Bueno Es un detalle Que en realidad Es todo y es nada Pero Te agradezco de corazón Que hayas estado aquí Que podamos estar en tu casa Por favor Y Bueno Lo he disfrutado mucho Que me digas cuando tocas Que voy a verte Para emborracharme de tu arte Anoche he tocado Mira Y al final No me has dicho nada No me has dicho nada Pero bueno mira Ya lo coordinaremos Y yo que sé Ahí estamos en contacto Y me encantaría Que todos los que están escuchando Que escriban Yo que sé Que te sigan por las redes Que eres un pedazo de guitarrista Que eres de la generación Que La continuidad Al final El arte Como no esté vivo No esté renovado Se convierte en un museo Y me encanta De poder estar hablando Con Con la nueva voz De Granada De esta escuela De esta tierra Claro que vemos esto Y te transporta al pasado Pero Pero que en realidad Ese pasado también es presente Muchas gracias Muchas gracias A ti por todas las palabras Eres un monstruo Gracias